Música Fallece el estilista de las estrellas Alfredo Palacios Se dio a conocer que este domingo 25 de octubre falleció el estilista de los famosos en los 80's Alfredo Palacios El estilista estuvo hospitalizado a inicios de este año por un problema de circulación en las piernas Palacios fue uno de los estilistas más reconocidos y quizá el más importante que estuvo rodeado de estrellas Sostuvo una gran carrera en el mundo del espectáculo y la belleza Alfredo también estuvo inmerso en los medios de comunicación Ya que durante más de 30 años estuvo al frente de un programa de nombre Salud y Belleza Emitido por la cadena Radio Fórmula Esta noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de su programa Que publicó lo siguiente Nunca hubiésemos querido compartir esta noticia Hoy es un día de tristeza para el equipo de Salud y Belleza Este domingo 25 de octubre ha fallecido nuestro rey de la radio Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido Descansa en paz querido Alfredo Todo tu equipo te va a extrañar Pero estamos seguros que algún día te vamos a volver a encontrar Una fuente cercana a la familia detalló que el estilista falleció a causar de un infarto Mientras estaba en su casa acompañado de su hermana Quien lo ha cuidado durante los últimos meses Tras su hospitalización a principios de año Descansa en paz Alfredo Palacios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!